muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos me estoy haciendo una recreativa mini y diréis que es una recreativa mínimo que está hablando este pues muy bien atentos vale en el directo de hoy hoy día 20 no sé cuando estarás viendo este vídeo pues empecé con el proyecto lo expliqué allí aunque en tweets aunque también te lo voy a explicar aquí vale bueno rápidamente algunas imágenes de cómo estaba el tío aquí aquí dándolo todo así más o menos pues dibujando la sobre las tablas lo que iba a ser el diseño y tal por aquí tenemos al chaval a ver si carga la cura que ya que lo tenía cortado no aquí aquí estaba cortando rápidamente aquí veis no con las sierras tío que nos aclara bueno amigos antes de que se vea nada más de aquí quiero deciros qué esta idea me surgió ya hace bastante tiempo que la tenía en mente pero me surgió a raíz de de esto no está en concreto hay otra edición de pacman de coleccionista que tiene un tamaño similar pero bueno para que os hagáis una idea no una mini arcade aquí veis esta chica esta persona aguantando la máquina no sería tal que así de hecho el diseño que yo he cogido aunque no ha quedado al final no ha quedado exacta exactamente igual pero el diseño que he cogido en cuanto a forma es el de la máquina de pacman vale así puede ser recta por detrás con estas curvaturas que trae aquí en punta vale el tema de la pantalla aunque aquí en la máquina de pacman original era era un era continua con el mando y la pantalla yo no la voy a hacer así vale ya que aunque sea pequeñita la voy a hacer con controles reales de tamaño normal porque por ejemplo aquí si veis como maneja el el stick es muy pequeñito vale se manejaría con una cola casi haciendo pinzas con la mano yo no voy a poner palanca y botones vale estoy todavía debatiendo me entre tres o cuatro botones seguramente cuatro para juegos de neo geo aunque hay muchos muchos juegos de neo geo no me atrevería a decir la mayoría pero si muchos usan hasta tres botones vale así que ya veré también depende de lo que me quepa tampoco es exactamente estas medidas la que yo he hecho un poquito más grande vale os voy a enseñar ahora algunas imágenes y cómo va el proyecto todavía está acabado ni mucho menos lo empecé hoy esta mañana en el tiempo que he podido mire aquí en esta plantilla de máquinas arcades se podría parecer más a lo mejor a la de gálaga vale aunque es casi igual que la de que la de pacman después la pantalla que voy a poner intentaré que me ocupe todo lo que es el ancho de la recreativa y y la pondré un poquito más levantada porque como os digo quiero que se pueda jugar en ella vale entonces claro al ser mini si fuese una máquina grande a tamaño natural pues si le pondría pues la pantalla hacia abajo y tú podría jugar mirando hacia abajo pero al ser mini pues que sea algo más asequible no para mirar desde casi cualquier ángulo bueno aquí os pongo unas imágenes a mí haciéndolas mientras voy contando y enseñando más cositas no bueno pues como os digo la idea la idea es que se puede jugar en ella la pantalla será en principio de 8 pulgadas tengo a través de wallapop una vista ya he hablado con el señor pero bueno ahí veis no el tablero el señor por lo visto pues bueno hay gente que en wallapop parece que te hacen un favor y ya cuando tienes la venta cerrada ahora pues te dice a mí lo último que me ha dicho es que tiene que buscarla en otra casa y ya estoy ahí a ver si me avisa ahora os voy a enseñar cuál es de todas maneras si veo que tarda mucho tiro de aliexpress aunque tenga que esperar yo que sé medio mes pues esperaré no habría problema bueno para que me veis pasando un poquito de lija a los cantos a la rebaba aquí veis como ha quedado el cuerpo de la creo que es la recreativa y aquí hago veréis aquí le puse de aquí aquí ya para ver cómo quedaba tengo una cajita que la habéis visto en mis vídeos de decoración con un arca de stick y tal pues aquí se lo puse tío para ver cómo quedaba el tema no sé por dónde andará tío a ver si lo encuentro el fragmento y ya veréis bueno ahora os voy a enseñar de las maneras cómo quedaba vale pero muy bien estaba baña la verdad que pasamos un buen rato en el directo y nada bueno nada no no llegó el fragmento exacto bueno bueno mira para que no se haga muy largo el vídeo amigos os voy a enseñar lo que sería la pantalla vale la tengo por aquí en el express porque bueno esto es al express perdón esto es fue amazon este el precio de la pantalla aunque el chaval de wallapop la vende la misma por 30 euros vale le pregunto si la deja más barata y tal pero bueno unos 30 euros aquí veis aquí están las medidas el ancho de mi pequeña cabinet es 22 de ancho y aquí tenéis ya las medidas y vuelve las conexiones no viene muy completa hdmi por rca tiene usb y tal no y la corriente si como os digo veo que esta venta no tira para adelante pues tiro de wallapop vale de aliexpress perdón que me lío por ejemplo esta del express vale que viene con el controlador pantalla cuatro tercios porque si me gustaría que la pantalla fuese de cuatro tercios y bueno digital vale todo correcto de hechos si elijo la opción que a mí más me interesa que sería ésta no con la controladora por hdmi y tal bueno pues por los 32 euros más envío gratis vale el envío gratis pues de lujo no que más cosas que más cosas amigos que me metería dentro seguramente os estáis preguntando mientras que busco fotos que he estado mandando al grupo desde el grupo de telegram a priori seguramente que meta una raspberry pi vale o bien la 3 o 3b plus o bueno si veo que puedo meter en la 2 que la tengo ahora mismo sin ningún tipo de proyecto sin ningún tipo de de propósito mejor dicho pues le pongo esa e también podría meter un pc aunque por las dimensiones estaba pensando en una placa base que tengo dependiendo un 4 pero con las dimensiones lo mismo bueno y entraría un poco y ajustó y el consumo sería mayor que una raspberry vale bien aquí tenéis algunas imágenes está por ejemplo fue esta mañana después del directo yo seguí pues cortando piezas y tal aquí tenéis de otro ángulo como veis y ahora recientemente esto de aquí vale que ya le he puesto más la tapa de arriba la tapa de arriba vale y vista por detrás por aquí detrás le pondré una puertecita vale y ya lo que quedaría es rápidamente aquí en esta parte de aquí iría una esquina así haciendo no sé si con el ratón seguir el ratón haciendo un ángulo de 90 grados para poner aquí lo que es la botonera vale y aquí iría apoyado lo que es aquí porque iría apoyado un tablerito con una bisagra con la botonera y después justo por detrás aquí le pondría un paño un soporte tipo mesa bien pues para apoyar luego ahí el hardware o atornillado bien por abajo por arriba si al final pido la pantalla de la controladora pues con la controladora o si la raspberry pues la raspberry y ya está aquí abajo iría lo que serían cables y demás y en la puerta le haré un huequecito que por abajo que tanto me sirve a mí para abrir hay que tomar una bisagra como para pasar por ir el cable de corriente no y nada más amigos bueno si le pongo pasan los coches y tengo la ventana abierta si le pongo raspberry y solo va a ser para un jugador pues si me quiero echar una partidita con alguien con mi hijo por ejemplo que está sometida a la máquina pues le puedo conectar un mando un mando de manera inalámbrica o bueno mi arcade steve venom vale se lo puedo poner tranquilamente y jugar una partidita dobles estoy muy contento estoy muy contento la iré enseñando cómo va en futuros directos entiendo que mucha gente que me veis por aquí por youtube pues no nos gusta mucho lo que es el formato de tweets porque bueno te tienes que sentar ahí ahí y echar el rato con con la persona que haga streaming y colaborar y tal me gustaría no pero bueno la iré enseñando a través de los diversos streaming que haga no y ya cuando tenga la pantalla le mostrará toda la configuración y tal pero yo todo lo que pueda adelantar fuera de cámara lo iré adelantando voy a enseñar como la tengo para la edad que tengo y ya me despido vale un momentito bueno aquí está amigos mira veis flipa tío me encanta los tornillos puestos en negro porque seguramente que la pinte en negro a priori ya os he dicho que aunque haya cogido el diseño de pacman pero irá en negro alguna pegatina sega capcom konami snk pues aquí tenéis amigos por aquí detrás lo dicho no la puertecita aquí irá una tablita vale donde también reposar a él en la botonera cuando cierre con la bisagra y aquí por aquí pues irá un ángulo aquí así de arriba y con un ángulo de 90 grados para atrás hasta casi por aquí y después pues que se pueda manejar la palanca sin que te pegue aquí no ya veré yo de qué manera lo hago vale y ya está la pondré un poquito más al centro de lo normal y para adelante bueno amigos pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os seguiré informando porque siempre le iré haciendo fotos para compartir las en las redes sociales y tal y amigos aquí un botón para que te suscribas y aquí arriba un vídeo que seguro que te mola amigos esperen de su like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos